Amigos El día de hoy Vamos a Preparar una Super ternera Y la vamos a hacer cocinada Pero primero tenemos que Limpiarla Tenemos que limpiar la ternera Esto es un proceso bastante Difícil Muchas veces es necesario la fuerza Bruta del hombre Porque las mujeres a veces No es que no tengan fuerza No requieren Aquí tenemos Vamos a hacer este corte aquí Corto sigiloso Vamos a ver aquí Es un trabajo Bastante duro Así que por eso es bastante Cara Así que amigos vamos a Desaromarse Comerse una ternera De estos amigos Es muy fácil Es muy fácil Es más fácil de tirar un venado Y matar una vaca Pero no se llama Ternera Difícil De tomar Miren señora Y así Llegando Hasta Lo más Tierno De esta ternera Aquí arriba Lo mismo que se come Y lo demás Se tira Bastante peligroso Ten cuidado Ten cuidado Aquí Es más fácil Porque ya Está Más tierno De una parte Más tierna Y aquí Y aquí Y luego Vamos Acá Amigos Vean Ya Ya está tierno Está tiernito Vean Como se Como se Espozoló esto Y ya Acá Vamos a hacer los cortes Vean Tiernito Vean Tiernito Vean Super tierno Vean 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 Trocitos Vean Vean Los tubales Esta es pura Pura carne Señora Aquí Cero químicos Uno de los mejores Lo pueden cocinar también en un baño amarilla O lo pueden cocinar directamente al fuego También se pueden hacer asados Eh Cuando vale Entrar por zona La barbacoa Igual Se pueden hacer Se pueden hacer también Quedan En la barbacoa Cerrada Quedan Muy delicioso Pues Vean Entonces Vamos a cocinar Super Totalmente Estamos Y aquí Todavía tiene una parte tierna Vean 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 Como es el cuchillo filoso Y lo que es Lo tierno Así En breve De momento lo vamos a estar cocinando Y vamos a tener Este El Cochín Y vamos a tener Aquí tenemos otra parte Que Fue difícil sacarlo Pero ya lo tenemos acá Corte 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 También